Música Del 13 al 16 de agosto la ciudad de Puebla será la sede de la fase estatal de los juegos deportivos y culturales de los adultos mayores donde se espera la participación de 1400 personas teniendo como sede la unidad deportiva Mario Vázquez Raña estos juegos que engloban el deporte y la cultura serán quienes integren la delegación poblana que participará como anfitriona en el mes de octubre dentro del campeonato nacional a realizarse en la misma capital poblana Marta Erika Alonso de Moreno Valle anunció que los deportistas adultos mayores de Puebla serán apoyados por el sistema estatal DIF se firmó un convenio con el INAPAM para ser sede de los juegos nacionales de las personas de la tercera edad y con este evento estaremos calentando motores por lo que será la prueba mayor del 21 al 26 de octubre donde contaremos con la presencia de 4000 adultos mayores de todo el país indicó la funcionaria donde además dijo esta fase estatal formará parte de las actividades del mes del adulto mayor subrayó que serán 21 delegaciones del sistema DIF las que estarán participando en la ajusta donde se ha duplicado el número de competidores la titular del sistema DIF estatal subrayó que este mes estará iniciando con una caminata caminando por la experiencia la cual habrá de efectuarse este 3 de agosto a las 9 horas en el parque metropolitano informó para el consulta Genaro Cepeda